Telepacífico. Telepacífico. Un 3 de julio de 1988, cuando se emitió por primera vez la señal del canal regional, con 24 horas semanales de programación, empezaba a materializarse un sueño. El de Amparo, Sinisterra de Carvajal y el esfuerzo y trabajo de ocho empresas productoras. Todo ese grupo de personas maravillosas a las que esta región pacífico y este Valle del Cauca les debemos tanto, porque fueron unos visionarios, porque fueron unos pioneros de traer el tercer canal regional que se abrió en Colombia. Esa primera salida fue un poco atropellada, diríamos. A mí me tocó un papel de ser la persona que hacía como el backup en estudio, porque había muchas transmisiones por fuera, muchos remotos. Ha sido de las experiencias que me han marcado en la vida. No era fácil. Para entonces, el formato de televisión era limitado. Iniciamos la emisión de Telepacífico en formato tres cuartos. En esa época las caseteras eran grandísimas, o sea, la cámara no iba sola, sino que iba acompañada de una casetera. Por eso tenían que tener un asistente que cargara la casetera. Los casetes duraban solamente 20 minutos, entonces tenían que llevarse una gran cantidad de casetes que eran muy grandes. Inicialmente fueron tres cuartos, después pasamos a la Betacán, SP, y luego fue haciendo ya lo que se hizo como edición digital. Llegamos acá de las ocho de la mañana hasta las ocho y media de la noche que terminaba la emisión, ocho, diez de la noche. Era todo el día, nosotros no sentíamos cansancio de nada. Éramos, trabajamos con poquitos equipos. Telepacífico, la viva imagen. Uno de los avances más importantes fue poder ampliar la cobertura de señal y llegar a otros departamentos del suroccidente, Chocó, Cauca, Nariño y a todo el Valle del Cauca. Son 36 años de historia y quienes han hecho parte de ella saben lo que significa. Ha sido mi todo, mi familia durante todo este tiempo, porque como te digo, ha sido el único trabajo que tenía. Yo venía de trabajar en almacén, yo no sabía hacer un tinto. Ahora que ver esto tan grande, para mí fue muy duro al principio, pero ya poco a poco le fui cogiendo el ritmo y yo pensaba que yo no iba a durar aquí. Pero mire, ya llevo 28 años. Yo por lo menos amo a Telepacífico. Yo llego a mi casa y lo primero, las series, todos los documentales, todo eso me fascina. Mis hijos han crecido aquí en Telepacífico y el apoyo incondicional de mis compañeros y de la gente tan bonita que ha pasado por Telepacífico, pues ha sido algo gratificante. Llegué como con esa expectativa de todos los compañeros. No conocía a casi nadie, en realidad conocía a muy pocos, a algunos periodistas. Todo el proceso de mi hijo, o sea, toda su infancia, su adolescencia, pues ha sido aquí en el canal. Telepacífico, para mí, lo ha sido todo y lo fue todo en su momento también. ¿Y para qué? Para mí ha sido una gran empresa. El 12 de enero de 2007 se protocolizó la compra del Teatro Imbanaco, que posteriormente fue modernizado para convertirlo en el primer teatro estudio de la televisión colombiana en el país. Desde ese entonces, aquí, en el Teatro de Telepacífico, se han grabado grandes producciones que además han contado con la participación de grandes talentos de la televisión colombiana. Para muchos, Telepacífico ha sido el peldaño para llegar a los canales nacionales y grandes producciones, logrando incluso reconocimiento internacional. Crecí con el sueño de poder hacer parte de este tipo de espacios que permiten mostrar tantas cosas a tantos televidentes y llegar a tantos hogares. Donde se aprende, es esa gran escuela donde podemos aportar y también aprender. Ahora, desde la nueva gerencia, se impulsa un proyecto de renovación tecnológica y un estudio de mercado que permita analizar en detalle el público que nos ve. Nos va a permitir una mejor comunicación con nuestras audiencias desde diferentes dispositivos, desde diferentes lugares, plataformas, que es lo que hemos llamado cierre de brecha digital. Un estudio de mercado con el cual vamos a poder conocer mejor esas audiencias y poder tener, digamos, un faro que guíe las decisiones del canal en los próximos años. Además, con el apoyo del gobierno departamental, la meta es adquirir la sede propia para Telepacífico. Son 36 años de historia, de patrimonio regional, de identidad y cultura. Queremos seguir siendo parte de sus vidas. Somos la ventana del Pacífico colombiano. Son 36 años de historia, de patrimonio regional, 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 de patrimonio regional